Bien, seguimos de vuelta con esta entrevista con el doctor Carlos Sánchez. Doctor, ¿qué piensa el Parlacén y qué piensa Alianza por la Democracia con respecto a la ley de partido político? Bueno, mira, tú sabes que recientemente el Senado de la República aprobó, dejando fuera un conjunto de propuestas que había sometido la Junta Central Electoral, aprobó la ley electoral. Nosotros, cuando se inició el debate de la ley electoral y la ley de partido, le mandamos nuestra propuesta a la Junta Central Electoral. Y en esa propuesta que nosotros hicimos, señalábamos que el principal problema del sistema político electoral dominicano era la inequidad del sistema. Y que en esa inequidad del sistema, el problema básico era que había un alto gasto de dinero en la campaña y que no había control del gasto en la campaña. Por lo tanto, la persona o el partido que más dinero invertía en la campaña era, a su vez, la organización que más posibilidades tenía de ganarse una tajada. Que generalmente el gobierno. De los puestos electivos, que generalmente pasa por los partidos tradicionales y los partidos que dirigen los gobiernos. Pues eso sigue igual. Y el Senado lo que aprobó fue recientemente, o dejó fuera lo que la Junta estaba tratando de corregir. Que tampoco era una propuesta revolucionaria la Junta, pero iba a hacer algunos aportes para corregir problemas del sistema. Entre ellos, bajar el tope de gasto e iniciar un proceso para el control del gasto. Bueno, lo dejaron fuera. Por tanto, el sistema político electoral dominicano se pone más opaco, menos transparente. Donde los que tienen posibilidad de ganar candidaturas son aquellas gente que tienen mucho dinero, no importa de dónde provenga. Incluyendo del narcotráfico, que es lo que ha estado pasando en muchos casos en la República Dominicana. Entonces, nosotros en la APD, que hoy tenemos una reunión, estamos convocados en el Congreso de la República. Vamos a estrenar nuevamente nuestra posición. De que hay que tener un control del gasto y que bajar los topes del gasto. Y que también hay que poner atención para democratizar más el sistema en el sentido de que la paridad de género en la presentación de candidaturas en las listas municipales, congresionales, tiene que ser equitativa entre hombres y mujeres. Esa es nuestra postura. Lo vamos a reiterar en la reunión que vamos a sostener esta tarde a las dos, junto con otros temas más que nosotros entendemos que pueden mejorar el sistema político electoral. Doctor, pero aparte de la propuesta de la Junta Central Electoral, una de las mesas que se abrieron en el Consejo Económico y Social a petición del presidente de la República, fue precisamente una mesa para discutir la ley del partido político. Así es. Entonces, lo que ellos presentaron fue algo conservador. Mira, ahí no pasó nada grande en esa discusión de esa mesa. Porque ya la Junta tenía un proceso iniciado, tenía un documento escrito, un libro, con las dos propuestas, tanto de ley electoral como ley de partido. Ellos hicieron su trabajo. El Congreso también sacó una comisión, una comisión especial. Sí, pero el Congreso siempre sacó una comisión para dañarlo todo. Entonces, realmente la mesa como que no tenía mucho sentido, ¿verdad? Y lo que se ha hecho de nuevo en el Congreso es ir sobre la ley de la Junta, la propuesta de ley de la Junta. Dejarlo todo como estaba, menos, solo modificar la parte del gasto. Lo que yo entiendo que va a ocurrir en el mundo, lo que yo entiendo que va a ocurrir es que en las próximas elecciones que serán celebradas, en el 24, en nuestro país, no vamos a ir con las leyes anteriores. Eso es lo que va a pasar. Porque ya, bueno, y lo dijo el presidente de la Junta, la aplicación de una reforma a la ley electoral es poco probable, porque no hay tiempo. El tiempo. El tiempo. Entonces, no vamos a ir con las mismas leyes. Y en esas leyes tú sabes qué es lo que favorece, ¿verdad? En otra parte, siguieron manejando la situación para que el tiempo se fuera. Sí. Meten el tema del gasto para que se arme el lío. Sí. Y todo se queda igual. Así mismo. Doctor. Esa es la estrategia del gasto pardo. Así es. Que todo cambie para que nadie cambie. Exactamente. Doctor, otra pregunta que ha causado mucha controversia y ha sido la propuesta de ley de fideicomiso público. Muchos piensan que esa es una ley que viola la constitución, para empezar. ¿Cómo lo ve la Constitución por la democracia? Mira, en caso particular voy a emitir mi opinión. Lo privado debe estar en el ámbito de lo privado, haciendo negocio en lo privado y lo público en lo público. Esa es mi posición. Lo privado no debe hacer negocio o ganar dinero a costa del sudor y el trabajo y la generación de riqueza de la población que se expresa a través... ¿Cómo ahora que quieren que le dejen punta a Catalina? ¿Por qué lo estás dejando cuatro? Totalmente. O sea, lo privado, como dijo recientemente Luis Ignacio Lula da Silva, el sector privado, las empresas que se busquen su dinero, en el sector privado. No en el sector público. Esa es mi posición. Ahora, esto es un instrumento, no es una institución. El fideicomiso es un instrumento, si se quiere, para generar recursos, ¿verdad? De ciertos sectores. Hay que verlo así, examinarlo al dedillo en ese sentido. Pero mi postura es que debe estar separado una cosa de la otra. Esa es mi postura, Edmundo. Doctor, ¿cuál es el camino que va a recorrer Alianza por la Democracia de cara al 24? Mira, nosotros el mes pasado, hace una semana, terminamos nuestra evaluación del año. Ya estamos, el próximo martes tenemos reunión para iniciar la planificación del próximo año, del 23. Y dentro de esa planificación está la discusión que debemos tener en la organización sobre nuestra participación política o electoral. Eso lo vamos a empezar a discutir ahora. El año pasado nos fue bastante bien porque logramos fortalecer la estructura partidaria. Y sobre todo, crear algunas condiciones de formación en los compañeros y en los organismos. Este año vamos a continuar en el fortalecimiento de la estructura partidaria, en su ampliación, crecimiento. Pero tenemos ese tema que discutir, que cómo es que vamos a participar nosotros, la Alianza por la Democracia, en el próximo certamen electoral. Doctor, el tema se nos agotó. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Carlos Sánchez, secretario general de Alianza por la Democracia, experto en temas ambientales y diputado por el Palacen. Nuestro invitado del día de hoy a ustedes, finalizó por el día de hoy en el Meridiano. Nos vemos el próximo lunes ya con el general Freddy Sandoval. Nuestro invitado del día de hoy a ustedes, finalizó por el día de hoy a ustedes.